Muy buenas, bienvenidos a Tareas del Game Pass, sección donde intentaremos explicar de la forma más breve y sencilla cómo realizar estas tareas. Tarea del Game Pass, semanal, sumérgete en un mundo fantástico en Indivisible. Esta tarea es muy sencilla porque lo único que tenemos que hacer es ejecutar el juego. Una vez ejecutemos el juego, nos saltará la tarea como completada. No tenemos ni que jugar ni que tener ese juego instalado, solo en el momento que podamos ejecutar el juego, ejecutamos y nos saltará la tarea. Tarea del Game Pass, semanal, recolecta 400 caramelos en Custom Quest 2. La tarea en sí consiste en recolectar caramelos, más concretamente 400. En la pantalla podemos ver que tenemos un contador de los caramelos que tenemos recolectados, abajo a la izquierda, y sencillamente es ir recolectando y cuando lleguemos a los 400 nos saltará la tarea. Esto se hace básicamente ganando combates, nos dan caramelos, haciendo ciertas tareas nos dan caramelos, golpeando objetos nos dan caramelos, así que a la que llevemos unos 20 minutos jugando, nos saltará la tarea como completada. Tarea simple y rápida de hacer. Tarea del Game Pass, semanal, juega 9 sols en Surviving Mars. Esta tarea consiste básicamente en pasar 9 sols o 9 días en este juego de gestión espacial. Abajo a la izquierda nos marca los soles en los que estamos, y bueno, sencillamente yo para realizar esta tarea lo que he hecho ha sido irme al modo Challenge. Seleccionar lo que es un nodo cualquiera. Darle aterrizar. Una vez la nave ha aterrizado, he ido con la cruceta izquierda, pausamos el juego y con la cruceta derecha le damos a acelerar. Entonces lo que he hecho ha sido darle a acelerar al máximo y dejar que el juego vaya avanzando. Entonces, sencillamente, cuando ha llegado al sol número 10, me ha saltado la tarea como completada. Realmente no es complicado, sencillamente es dejarlo y que vaya haciendo el juego y llegar a un punto en que lo tengamos. Hay veces que nos aparece un mensaje y tenemos que esquipear este mensaje, pero lo he dicho aparte de esto, esta manera es una forma de hacerlo rápido. Se tardarán unos 20 minutos en completar la tarea. Si conoces alguna otra forma de hacer estas tareas, te animo a que la compartas en los comentarios de este vídeo. Y ya está. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te vayas a la mierda!